Hola a todos y bienvenidos a la ocasión financiera y criptomonedas. Bueno, ya sabéis que si os registráis con nosotros en BTCC, tenéis un bono de 40 dólares para hacer trading. O sea, falta registrarse con nuestro link de abajo y tenéis un bono de 40 dólares para hacer trading y que podéis poner en práctica las estrategias que muchas veces os comentamos. Son simplemente estrategias, no son recomendaciones, son estrategias o modos de trabajar con las cripto. Por ejemplo, esta sobre Bitcoin, fijaos, estrategia muy típica en Bitcoin, gráfico de 4 horas, gráfico de velas Heiken Asi, movimiento alcista con velas verdes. ¿Qué hacemos? Simplemente estamos largos mientras se mantenga las velas verdes subiendo. También lo que hacemos es que lo combinamos con la media de Hulk, ¿vale? Media de Hulk HMA 9, ¿vale? Con la media de Hulk, que mientras siga subiendo y la media de Hulk siga alcista, estamos largos. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que la media de Hulk dejen de subir o hasta que dejen de hacerse velas verdes o ambas cosas. ¿Cómo se puede controlar? Hombre, al final es relativamente sencillo. Simplemente vamos a dejar que suba y lo que hacemos es que vamos colocando un stop por debajo del mínimo de la vela anterior. La vela esta, el stop estaría por debajo de la vela anterior, que son por debajo de los 67.868, ¿vale? Y así sucesivamente. Si lo hacemos al nivel de Ethereum, aquí tenemos dos estrategias, ¿vale? Lo primero que vemos, si lo ponemos en gráfico de 4 horas, es que Bitcoin está más alcista que Ethereum, ¿vale? Lo que ha hecho Ethereum comparado con lo que ha hecho Bitcoin. Bitcoin es mucho más alcista que Ethereum en el mismo periodo de tiempo, con lo cual nos viene a decir es comprar Bitcoin en lugar de Ethereum, al menos en este tramo. La segunda estrategia que tenemos aquí es gráfico. Fijaos, un gráfico, una subida, un rango lateral, lo vamos a cambiar de gente así, que se ve bastante mejor. Este rango lateral en gráfico de 2 horas, tenemos una subida, media de Hull, rango lateral, una zona de mínimos y una zona de máximos. Compramos cuando se rompen los máximos, ¿vale? Compramos cuando se rompen los máximos en gráfico de 2 horas y hacemos seguimiento de la estrategia alcista mientras se esté subiendo en ese gráfico de 2 horas con velas verdes, mientras el Heiken Asik siga subiendo, ¿vale? Estas son estrategias muy sencillas que tenéis en los cursos. Si queréis que estéis como miembros, lo vais a ver, ¿vale? Estrategias muy sencillas. También aquí vemos otra que es suelo en el RSI, en gráfico de 2 horas. Compramos cuando hace el giro alcista, suelo en el RSI, aquí podemos incluso poner la media de 2 horas, ¿vale? Fijaos, suelo en el RSI, en gráfico de 2 horas, compramos y sucombateremos comprados mientras tiene la subida, ¿vale? Bastante sencillo y bastante interesante. Tenéis RSI, tenéis media de Hull, tenéis Heiken Asik, gráficos de 2 horas, 4 horas. ¿Qué hay que hacer? Combinarlos, combinarlos y estar alcistas mientras las velas siguen subiendo, mientras el Heiken Asik sigue subiendo, mientras el RSI sigue subiendo, ¿vale? Ni más ni menos que eso. Así que nada, si os registráis, 40 dólares de bonus para hacer trading y hacer lo que queráis. Un abrazo y hasta siempre.